Nuestras vidas pudieron ser algo Pero no son nada Se han perdido como la mañana Se pierde en la tarde Nuestras vidas, líneas paralelas Que jamás se encuentran Fue el destino Que envolvió en sus sombras Nuestro gran amor Nuestras vidas que quizás Un día valieron un poco Hoy no valen Que digo yo un poco Ni siquiera nada Ya es muy tarde Para arrepentir No son cosas que pasan Nuestras vidas no se comprendieron Ya no hay más que hablar Ya es muy tarde Para arrepentirnos Son cosas que pasan Nuestras vidas no se comprendieron Ya no hay más que hablar Ya no hay más que hablar Ya es muy tarde Bueno, se nos han perdido Ya no hay más que hablar Ya no hay más que hablar Ya no hay más tarde